Muy pero muy mal en la casa Y ya Cepillo, 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 cepillo Cepillo, cepillo, cepillo Cepillo, cepillo, cepillo Aplauso para los chicos, muy bien Un día aprendizos, chopelos cinco Choca los 5 Choca los 5 Genaro, vení, papi No puede querer que lo tenga tan cerca Bueno, yo te vi la película Y dice, y dice Bueno, a ver Se me acaba de ocurrir